Aleluya, gloria a Dios. Dios no continúe bendiciendo de una manera muy especial. Soy su hermano y amigo Dalwin José Aria y en esta maravillosa noche estaremos compartiendo la palabra del Señor que le hemos puesto a este culto toque de queda espiritual. Espero que esta noche sea de gran bendición. Espero que esta noche, aleluya, como la más podamos gloria a la manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a esperar a los hermanos que se conecten para tener media hora de la exhortación con el tema El Poder del Perdón. Aleluya. Malo, alguna falla técnica hemos tenido aquí, por eso hemos comenzado tarde. Déjame compartir, déjame compartir este video el cual le estamos transmitiendo en este momento para que los hermanos sepan que ya estamos al aire. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos glorificando al Padre, seguimos glorificando a Dios de una manera poderosa. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Aleluya. Oh, vive Cristo para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarda. En especial, en el nombre de Jesús, le damos la bienvenida a toda esa gente hermosa que son nuevas en esta sintonía. Dios bendiga a los fieles que siempre están dispuestos, siempre están activos en esta hermosa transmisión. Yo sé que esta noche, aleluya, el Espíritu Santo va a tratar con la mente, con los corazones que están afligidos, con aquellos corazones que verdaderamente necesitan una palabra. Oh, del Espíritu Santo de Dios, para que sea de edificación para tu vida. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, extraordinarias. Oh, porque eres experto haciendo maravillas. Oh, mi alma adora. Dios bendiga al Pastor Crisandro y su hermosa esposa. Oh, aleluya. Dios bendiga a Jacqueline Rodríguez, que hace sintonía. Wow, cuánta gente hermosa conectada en este momento. De verdad que sí, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya, aleluya. Invocamos la presencia de Dios en esta noche. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, que es el que restaura la vida, que es el que cambia la vida, que es el que sana a los enfermos. Él es el que restaura, Él es el que levanta al caído. Oh, gloria. A Él invocamos en esta noche. A Él le damos la bienvenida. Oh, gloria. Padre, sin Ti no somos nada, Padre de la gloria. Sin Ti no podemos hacer nada, Señor. Tú eres el centro de este toque de queda espiritual. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Tú eres poderoso, Tú eres grande. No hay nadie como Tú, Dios mío. Invocamos Tu presencia, Espíritu de Dios. Padre, gracias por la vida que están conectadas en este mismo momento. Padre, yo te pido que Tú lo bendigas. Padre, yo te pido que Tú lo sanes. Padre, yo te pido que Tú, aleluya, lo restaures. Padre, yo te pido que a través de Tu palabra, Dios mío, Tú lo estás transformando. Padre, Tú lo estás libertando. Padre, Tú estás haciendo cosas grandes. Yo sé que sí, Dios mío. Anda, como creíte, así será hecho. Y yo sé que el Padre que está en los cielos intercede a favor Tuyo. Aleluya. Tú no estás solo, Tú no estás sola. Hay un Dios que te dice, no te dejaré ni te desampararé porque yo soy Jehová, tu Dios. Mi alma adora la gloria de Dios y estaré delante de Ti. Oh, mi alma adora, Espíritu Santo. Yo declaro sobre Ti, aleluya, que ninguna alma folgada no va a prosperar en contra Tuya. No, no, no. Declaramos que las cadenas se rompen. Declaramos que toda malicia va para el suelo por el poder de la palabra. Oh, Espíritu Santo. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te bendecimos en esta noche. Padre, te invocamos en esta noche. Padre, estamos haciendo el ambiente, Dios. Padre, para que Ud. sature los aires. Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Tú eres eterno. Tú eres exceso, Dios. Tú eres poderoso. ¿Quién como Tú, Padre de la gloria? Espíritu Santo, nos humillamos ante Ti, Dios mío. Padre, un corazón contrito y humillado, Tú no lo desprecias. Yo me une en toda esa gente hermosa en este momento, que están conectadas en esta hermosa noche. Yo te pido que Tú guardes y cubras su vida. Padre, que Tú lo bendigas. Padre, anda. Avive el don. Avive el fuego del Espíritu Santo en su vida. Padre, en esta hora, Dios mío. Todo aquel que tiene, Dios mío, su cabeza cabizbaja. Señor, que anda sin fe y sin esperanza. Dios mío, en esta hora, Jehová, levántalo. Padre, dale nueva fuerza. Reprende toda malicia. Todo lo que esté operando en su mente. Todo lo que esté operando en su corazón. Espíritu de Dios, declaramos liberación, Padre. Declaramos vida. Declaro vida sobre Ti. Declaro vida sobre Tu familia. Declaro vida sobre Tu entorno. Declaro vida en Tu iglesia. Declaro vida sobre Tu casa. Sobre Tu matrimonio. Sobre Tus hijos. Declaro bendición hasta que sobreabunde en esta hora. Estoy declarando por el poder de Tu palabra. Como creíste, así será hecho. Ande por el poder de Tu palabra. Estoy declarando en aquellas personas que necesitan un toque. Necesitan un toque de Ti. Necesitan que Tú, Dios mío, retabre Dios en el nombre de Jesús. Padre, mira los corazones que hoy van a escuchar Tu palabra una vez más. Padre, prepare el ambiente. Dios mío, toca los corazones. Padre, estaremos hablando de un tema poderoso en esta noche. Estaremos hablando del perdón. El poder del perdón. Hay poder cuando Tú perdonas. Hay poder cuando tú olvidas el pasado. Anda, porque el pasado no te va a dejar ver el presente. Anda, no te va a dejar vivir bien el presente que estás viviendo. Ni tampoco te va a hacer vivir bien el futuro que Dios tiene preparado para ti. Es necesario de que escuche lo que Dios tiene en esta noche. Estaremos hablando del poder del perdón. Es necesario de que Tú escuche esta palabra. Vamos, cornétate y comparte el video para que otros sean bendecidos a través de la palabra. Dios bendiga a toda esa gente hermosa que están compartiendo el video. Dios les siga bendiciendo. Dios les siga obrando de una manera especial. En el nombre de Jesús. Tu hermana y amiga, aleluya, está contigo. Aleluya, Eugenia Almanzar. Ya le voy a decir, ministro, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira a tus siervos, ten tu mano. Espíritu, glorificándote. Habla a cada vida como rompe la cadena. En el nombre de Jesús, glorifícate. Oh, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, rompe la cadena. Los corazones están en tu mano. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria. Amigo, hermano, Darwin, José, Arias. Aleluya. Aleluya. Dios, de una manera muy especial por nuestra amada esposa Eugenia Almanzar. Vamos a comenzar. Aleluya. La segunda parte del tema que estábamos llevando ayer. Esta es la segunda parte. Y hoy vamos a ir conmigo al capítulo 18, versículo 21 al 35. Libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Y por ser palabra del Señor, la vamos a leer bajo la comunión del Pino, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Parábola del deudor. Perdona. Aleluya. Dice así. Luego, Pedro se le acercó y preguntó. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces. Padre, te adoramos, te damos gracias. Gracias, Señor, por estas tus palabras son fieles, son verdaderas, tienen vislumbramiento. Pidiéndote, Señor, que todo lo que hagamos en este momento, seamos guiados por tu Espíritu Santo. No queremos hacer nada, sino es bajo tu voluntad y tu presencia. Te pedimos que en esta hora, Dios, tú no... Tú no hables en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a predicar la segunda parte de esta serie, el poder del perdón. Podemos ver, hermanos, que ayer hablábamos del perdón, pero desde la perspectiva de Dios, de como Dios nos perdona a nosotros. Como Dios nos perdona a nosotros. Estábamos hablando ayer acerca de eso. Perdón, perdonar no debe... No debe de salir a nosotros, de nuestro interior, el perdonar, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos a alguien, cuando nosotros perdonamos a una persona por algo que no hizo, o viceversa, si vienen a nosotros, aleluya, a pedirnos perdón, usted tiene que ser... Está bien... Yo perdono, pero yo no olvido lo que esa persona me hizo. Sí, sí, yo te perdono, yo te perdono. Pero siempre que pasa algo, esa persona vuelve y recae ahí en eso que vivieron y vuelve y los revive. Entonces, en estos 30 minutos quiero hablarles con el perdón de la perspectiva de nosotros, de los seres humanos, como debemos perdonarnos. En el pasaje que acabé de leer, Pedro le pregunta al Señor, Señor, si alguien pecare contra nosotros, ¿cuántas veces debemos de perdonarle a esa persona que nos ofendió, a esa persona que nos falló? Y dice Pedro, siete veces podemos... Entonces el Señor, no te digo siete, sino setenta veces siete. Es decir que el perdón es inlimitado. El perdón no debe ser limitado, sino inlimitado. El perdón debe de ser siempre. Aleluya. Y si hay algo que está deteniendo el crecimiento, se llama el no perdonar. Si hay algo que está acabando con la vida interior de la persona, se llama el no perdonar. Cuando una persona no perdona, aleluya, hay una amalgura dentro de sí mismo que no le permite crecer. Y hoy en esta noche, hoy yo quiero hablar desde la perspectiva de cómo el hombre, aleluya, así como Dios nos perdonó nuestras transgresiones, como Dios perdonó, aleluya, todos los males que hemos hecho de tal manera que envió a su Hijo al mundo, aleluya, para así darlo a entender que no ama y que no perdona. Así Dios quiere también que los hombres perdonen las ofensas de aquella persona que por ningún motivo te hayan ofrecido y esa persona, aleluya, viene a ti y tú también le perdones, o viceversa, o gloria a Dios para siempre. Porque esto te detiene, esto te detiene tu vida espiritual, esto detiene tu vida emocional, aleluya. El perdón está basado en tu obediencia a Dios. La palabra te invita a perdonar antes de venirnos uno con otro, misericordioso, perdonador, uno a otro, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es perdonar? A veces era duro perdonar, a veces como en una... Varón, tú lo dices porque tú no sabes lo que a mí me hicieron, tú lo dices porque tú no sabes que pasó en mi infancia, que yo por eso no puedo perdonar a esa persona. Y así sucesivamente. Quiero darte un pequeño testimonio que me pasó a mí. Mira, mis padres, yo vengo de una familia que se pudiera decir, donde mis padres algunas veces discutían y peleaban. y yo soy loco con mi madre y yo quería defender a mi madre cuando mis padres, mis papás se levantaban contra mi madre. Yo lo agarraba y me metí en el medio. Y cuando yo veía que esto sucedía, yo como que odiaba a mi padre, no quería saber de él. Incluso, le voy a hablar algo y le voy a hablar con el corazón. Voy a abrir mi corazón a ustedes. Incluso, hermano, yo recuerdo que en una ocasión yo duré un tiempo sin hablarle. Yo duré más de tres años, creo, sin hablarle. Y no le hablaba ni nada. Yo vivía donde una tía mía, lo veía y era como que no veía a nadie. Pero luego de que yo conocí el amor de Dios, luego que yo conocí la grandeza del amor de Dios, porque el que no perdona, hermano, no tiene la capacidad de amar, como decía ayer. Si el amor de Dios que entró a mi vida, que entró a mi corazón, me cambió. Aleluya. Hermano, para mí era una satisfacción y todavía lo es ver a mi padre. Cuando me convertí, recuerdo yo que yo comencé a personas que yo hubiera ofendido, que yo le hubiera fallado. Yo me acercaba, hermano, como tan fácil y le decía, perdóname, excúsame por lo que yo te hice. Aleluya. Hermano, ¿por qué? El amor de Dios. El amor de Dios entra a tu vida. Aleluya. Y de modo que estamos ya sin Cristo Jesús. Nueva creación. La cosa vieja pasada. Aleluya. Ahora todas las que vienen son nuevas. Yo recuerdo que yo vi a mi papá y a él hasta se sorprendió porque yo le besé la mano. Le dije, Sion, papi. Y él me dijo, yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué será que tú antes no lo hacías? Y era que yo decía, yo sentía rincón porque yo veía que usted peleaba con mi mamá y eso a mí no me gustaba y eso creo que eso en mí. Pero cuando Dios llegó a mi vida, transformó mi vida de tal manera. Aleluya. Aleluya. Que yo veo a mi padre, lo puedo abrazar, veo a mi padre. Aleluya. Porque fui sincero. Yo fui a él y le hablé, le expliqué. Yo no me gustaba que usted peleara con mi madre. Yo no me gustaba que usted discutiera con mi mamá. Y por eso duramos este tiempo así. Pero yo conocí al Señor y Él cambió mi corazón. Ahora yo quiero perdonarlo a usted y que usted me perdone a mí. Aleluya. Por el hecho. ¿Qué pasa, hermano? Que a medida de que yo sentía esa liberación, uno se siente bien, uno se siente satisfecho. Aleluya. Cuando alguien se acerca a ti y te dice, hermanito, perdóname porque yo fallé. Y tú le dices también a alguien que tú ofendiste, perdóname. Ay, 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 ay. Entonces, una raíz que no puede crecer en tu vida es el no perdonar. Porque el que no tiene la capacidad de perdonar tampoco tiene la capacidad de amar. Aleluya. Voy a seguir hablando. Aquel que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Aquel que no puede perdonar al otro destruye el puente por donde debe de pasar él mismo. Eso lo repetí ayer. Y hoy quiero hablarle. Aleluya. Dice el pastor Crisando que el perdón es un acto de liberación. Claro, eso no liberta a nosotros. Eso no nos hace nosotros una nueva renovada. Y yo lo que quiero hoy es transmitir, aleluya, yo quiero transmitirle a alguien que tiene mucho tiempo bajo, a una raíz de amalgura, que tiene mucho tiempo, aleluya, estancado y estancada de que hoy, de que hoy tú renuncies, aleluya, a esa práctica diabólica que el enemigo ha querido poner en tu mente, que no la perdone. No, no, porque yo soy así, porque hay algo que el perdón, que el no perdonar trae consigo y es un orgullo. No, porque yo soy así. Él es el que tiene que venir a un de mí a pedirme excusas. Él fue el que me falló. Él fue el que me ofendió. Aleluya. Y toda persona que piensa así, hermano, no crece espiritualmente. Toda persona que tenga esta forma, aleluya, no crece ni espiritual ni mentalmente. Se va a quedar estancado. Y hoy, en esta noche, yo quiero despertar el espíritu a alguien. En esta noche, yo quiero decirte a ti, a ti, que tienes tiempo, aleluya, buscando la manera, aleluya, de liberarte, aleluya, emocionalmente, de ese pecado, aleluya, que no te va a permitir entrar al cielo, que no es perdonar a tu hermano. Si tú no perdonas a tu hermano, a usted tampoco se le va a perdonar los pecados, porque a los que a usted le retengan el pecado, sus pecados también le serán retenidos a ustedes. Aleluya. Por eso es que hay que perdonar, no una vez, ni siete veces, sino ilimitadamente nosotros debemos de perdonar a los demás. Aleluya. No importa, como decía ayer, no importa si fue que abusaron de ti, no importa si fue que a ti te abandonaron cuando pequeño, no importa cuál haya sido lo que te haya pasado, aleluya. La Biblia dice, hermanos, que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y esto, Jehová me recogerá. si Dios ha permitido levantarte nuevamente, si Dios ha permitido, aleluya, que tú tengas un padre espiritual que él te está mandando en esta hora como padre que corrige a un hijo, te está diciendo en esta noche que tienes que aprender a perdonar. Aleluya. Oh, mi alma adora la presencia del Señor. Dice, perdonar por tanto es un acto de voluntad, pero también es un acto divino. Escuche bien, perdonar por tanto es un acto de voluntad, tiene que haber una voluntad en nosotros. Pero también esto se convierte en un acto divino. ¿Por qué? Porque es un acto divino por Jesús, porque el Jesús estando en la cruz del Calvario dijo, padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Algo divino es el perdón porque si hay alguien que puede hablar del perdón se llama Jesús siendo flagelado, siendo crucificado, siendo escupido con una corona de espina en su cabeza. Aleluya, sabe lo que dijo el padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen, porque es un acto divino, porque Jesús sabiendo, aleluya, todo lo que ha de acontecer, aleluya, de que él va a volver para donde el padre porque a Jesucristo nadie lo mató, él puso su vida y él la volvió a tomar, gloria a Dios para siempre, alguien que le dé un aplauso a Cristo. mientras que tu falta de perdón bloquea la fe en tu vida, sabías tú que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve y si mientras que tu perdón bloquea tu fe en tu vida, tú no lograrás llegar lejos, tú no lograrás ver cosas más grandes en tu vida porque las cosas más grandes en tu vida se ven por fe, ay santo Dios, aleluya, en tu vida y te rodea, oiga lo que dice, mientras que tu falta de perdón bloquea la fe en tu vida y te roba el gozo, cuando decide perdonar, permite que haya una liberación en tu interior que te conduce a la paz, ay Dios mío, a la paz, te conduce al amor, es un poco como una llave que abre la puerta del cielo, permite, permite que tú te conectes con el Señor nuevamente, cuando perdonamos a alguien, se nos entrega una llave la cual abre el cielo, porque mientras no perdonamos a nadie, cuando no perdonamos a los que nos ofenden, el cielo está cerrado y no hay favor para nosotros, pero cuando nosotros decidimos perdonar, las puertas del cielo se abren a nuestro favor, hoy quiero decirte a ti que si has tenido puertas cerradas económicamente, secularmente, con tu familia, en tu entorno, en tu empresa, en lo que hagas, ¿sabes por qué? porque la falta de perdón, aleluya, te tiene el cielo bloqueado y lo único que puede abrir el cielo es el perdón, recuerden que le dije que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban también habló del perdón y vio al Señor en el cielo sentado, aleluya, así cuando Cristo dijo perdónalo, el cielo también se abrió, entonces yo quiero decirle algo a usted, el cielo se va a abrir cuando usted aprenda a perdonar, aleluya, ¿cuánto están entendiendo? Compartan este video, por favor, este video tiene que llegarle a muchas personas, aleluya, que tienen el cielo cerrado, pero hoy se le va a abrir el cielo, abasamara, bakimazanda, hoy se le va a abrir el cielo, la Biblia dice vení luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grama, la grama, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana, el no perdonar a alguien es vivir con un pecado adentro que no te dejará crecer, Dios quiere que tú dejes ese mal camino que lleva, Dios quiere, Dios quiere aposicionarte, más lejos todavía, pero oye lo que dice la Biblia en Isaías 55 verso 7, deje el impío su camino y el hombre iniquo su pensamiento, porque es que ese pensamiento que te está diciendo no lo perdone, no lo perdone, te está bloqueando, y el hombre iniquo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, Dios quiere que tú te vuelvas a él, para él darte a ti la fuerza de que tú puedas perdonar, vuélvete a Jehová el cual tendrá de él misericordia y el Dios de nuestro cual será amplio en perdonarnos, Dios quiere perdonarte, pero él quiere que tú aprendas a perdonar, que tú arranques esa raíz de amalgura que tienes dentro, esa raíz de amalgura que no te deja crecer, esa raíz de amalgura que te está limitando a Isama, gloria a Dios, wow, yo sé que Dios no ama a nosotros y por eso no corrige, la Biblia dice que el hijo que Dios ama lo corrige, ¿por qué hay que perdonar? ¿por qué hay que perdonar? Este acto es muy importante, perdonar significa apaciguar la ira, la ira interior que queda tras el daño recibido, eliminar la sed de venganza, wow, qué poderoso, cuando nosotros aprendemos a perdonar, abandonamos la ira, abandonamos la sed de venganza que tenemos, del dolor ajeno, supone restablecer el equilibrio y la justicia en nuestra vida, cuando perdonamos volvemos a tener el equilibrio que debemos de tener como persona, mientras no perdonamos estamos desequilibrados porque hay una carga que jala muy fuerte para un lado que nosotros ni la podemos llevar, aleluya, por eso tienes que perdonar, perdonar es apagar, apagar esa ira que 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 irrumpen nosotros para que no crezcamos, es necesario, ay, 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 yo siento, yo siento que hay mucha gente que van a ser restaurado en esta noche, Mateo, Marcos capítulo 11 verso 25 dice de la siguiente manera, y cuando esté llorando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, o perdone a vosotros vuestras ofensas, si vas a orar, si te vas a meter con Dios, si vas a buscar nuevas dimensiones, lo primero que tienes que hacer es que revisar tu agenda, y si tienes a alguien tachado que tú no lo pasas, que tú dices que ese yo no lo paso ni con sopita, yo no lo paso por nada, esa es tu tarea, la tarea que Dios nos deja hoy es que aquella persona que tenemos tachada, que nosotros le tomemos esta tarea y vayemos y desbloqueemos esa persona de nuestro corazón, usted sabe como la persona bloquea por whatsapp para que no le entre una llamada, para que no tengan comunicación con esa persona, yo quiero que en esta noche aprendamos a desbloquear personas que tenemos en nuestro corazón, que nosotros no lo podemos ver, que nosotros no podemos escuchar su voz porque nos irritamos, yo quiero que en esta noche comencemos a desbloquear personas, aleluya, diga, mire, cierre los ojos, cierre los ojos, que yo quiero hacer una administración diferente en esta noche, cierre sus ojos, por favor, aleluya, cierre sus ojos, por favor, y oiga lo que yo le voy a decir, así yo tengo los ojos también cerrados, y yo quiero que usted comience a analizar, a buscar en usted mismo, póngase la mano en el corazón, y diga conmigo esta palabra, padre, yo renuncio, ay, 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 diga conmigo, y padre, yo renuncio, yo renuncio a no aceptar a mi hermano, yo renuncio a no aceptar a mi hermano, y en esta hora yo desbloqueo mi corazón a esa persona, y padre, por favor, dame el valor, dame la gallardía, para que cuando yo vea a esa persona, aleluya, que me ofendió, o que yo la ofendí, yo poder pedirle perdón a ella, a él, o pedirle perdón, por favor, ansía a tu esposo, ansía a tu hijo, ansía a tu padre, recuerda la historia que le dije, que pasó conmigo, y cuando yo perdoné a mi hermano, algo vino a mí, una liberación tremenda, y hoy yo quiero, hoy yo quiero, yo quiero ser libre, di conmigo, hoy yo quiero ser libre, para que la puerta de los cielos se me abren, hoy yo quiero ser libre, cierra tus ojos, por favor, avanzando, llama, oh gloria a Dios, para siempre, hay gente que van a llorar, en esta administración, hay gente que van a sentir, aleluya, un fuego, un fuego en su vientre, un fuego en su pecho, aleluya, hay gente que las piernas, aleluya, le están temblando, gloria a Dios, para siempre, hay gente hermano, que están sudando, y sabe que eso, eso es liberación, porque necesitábamos, ser libres, y hoy Dios, Dios nos está libertando, yo siento, una libertad tremenda, aleluya, aleluya, oye, oye, Dios, hoy, 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 te entrega nuevas llaves, porque, porque va a aprender a perdonar, y cuando tú, haga esta, esta cosa, que yo te estoy diciendo, de parte de Dios, y tú perdones a aquella persona, aunque te haya ofendido él, y sea él, que te tenga que pedir perdón, acércate tú, y dile, mira, mira, yo te, yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú me perdones, por lo que ocurrió, aleluya, aún siendo tú, el que hayan latimado, pero, hubo un rincón, que se creó en ti, que tú dijiste, que no le iba a perdonar, que ya no voy a hablar con ella, no voy a hablar con él, ya yo quiero que una patana, se lo lleve, yo quiero que, que pase algo con él, aleluya, que lo mismo que me sucedió a mí, me sucede, le suceda a ella también, para que ella sufra, lo que yo sufrí, hoy quiero decirte, que abandone esa práctica, aleluya, porque si no, no recibirá la llave, aleluya, que hoy Dios te va a entregar, llave que van a abrir, aleluya, el cielo a tu favor, llave que van a abrir, el cielo a tu favor, que empleo van a venir a, ay, Samaya, oh, gloria a Dios, empleo van a venir a tu vida, aleluya, tu esposo vuelve nuevo a tu casa, aleluya, tu hijo que estaba en rebelde, ellos vuelven otra vez a tu casa, hoy yo quiero hablarle a alguien, aleluya, santo, ya puede abrir tus ojos, ama, santa, oh, mi alma adora a Dios, Luca capítulo 6, versículo 37, dice, no juzgué, y no seréis juzgados, no condeneis, y no seréis condenados, perdonad, y será perdonado, Dios mío, compartan esta palabra, porque es que, yo siento que, yo siento que hay algo poderoso, que está ocurriendo, oiga lo que dice, no juzguéis, y no serás juzgados, no condeneis, y no serás condenados, perdonad, y será perdonado, Luca capítulo 7, versículo 47, dice de la siguiente manera, por lo cual, te digo, pecados, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel, a quien se, le perdona poco, poco ama, y a ella, le dijo, tu pecado, te son perdonados, sabe, ¿sabe qué pasó aquí, en esta, en esta historia, a una mujer, supuestamente, la hallaron, en el acto mismo, de adulterio, y el pueblo, condenaba esto, y el pueblo, salió detrás, de aquella mujer, corriendo, tras de ella, para apedrearla, y estaba Jesús ahí, y Jesús, vio ese episodio, y estaban todos, con sus piedras, todo el que no perdona, tiene una piedra, que quiere lanzarla, todo el que no perdona, tiene un peñón gigante, en su corazón, que debe de sacarlo hoy, todo el que no perdona, aleluya, carga con esa piedra, que no puede, ni siquiera llevar, y así estaba, aquella mujer, aquella mujer, estaba, aleluya, en una, hermano, en una encrucijada, pero ahí estaba Jesús, Jesús estaba ahí, y cuando, vinieron, aleluya, a cuestionar a Jesús, le dijeron, hemos encontrado, esta mujer, en el mismo acto, de adulterio, y la ley de Moisés, dice que esta mujer, hay que apedrarla, aleluya, y Jesucristo, aleluya, escribiendo, en, en pierra, aleluya, no sé que escribía, no sé si era lo pecado, de ellos, que estaba escribiendo, yo no sé que escribía, pero algo le dijo, el que esté libre, de pecado, que tire la primera piedra, aleluya, el que esté libre, de pecado, que tire la primera piedra, y algo que sonó, no fue la boca de ellos, fue la piedra, cuando caían al suelo, todos tuvieron, que soltar la piedra, y todos se fueron, todos se fueron, aleluya, así hay cosas, que van a pasar en tu vida, hay piedras, que estaban, aleluya, para ti, que van a caer, para el suelo, pero Dios quiere, entrar en la dimensión, que tú también, aprendas a perdonar, que suelte esa piedra, gigante, que no te deja avanzar, amasaya, oh gloria a Dios, para siempre, suelte esa piedra, porque aquella mujer, Jesucristo le dijo, oiga lo que Jesús le dijo, por lo cual te digo, que sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho más, aquel, a quien, se le perdona poco, poco ama, y a ella, le dijo, tus pecados, te son perdonados, santo Dios mío, y era una multitud, hermano, era una multitud, innumerable, la quería matar, y el Señor, le dijo, tus pecados, te son perdonados, como es que tú, no puedes perdonar, como es que tú, puedas andar, con esa piedra, tan grande, mañana, mañana, ahorita, coge un blu, si tú quieres, y cálgalo, y ve a cocinar, con ese blu encima, y mañana, vete a trabajar, con ese blu encima, mañana, ve a donde tu vecina, con ese blu encima, y va a ver, lo pesado que es, andar con eso, así mismo, es una persona, cuando no perdona, así es, hey Samaya, así mi mito, anda una persona, cuando tiene a alguien, en su corazón, cuando tiene a alguien, clavado en su corazón, suelta esa piedra, avanza, anda y ama, suelta la piedra, aleluya, wow, Dios mío, alguien que me diga, estoy entendiendo, ay, 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 oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, Lucas, capítulo 24, verso 46 al 47, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, al tercer día, y que se predicase, en su nombre, el arrepentimiento, y el perdón, de pecado, en todas, las naciones, comenzando, desde Jerusalén, ¿por qué comenzando, desde Jerusalén? Porque Jerusalén, apedreaba a los profetas, Jerusalén, apedreaba a todo el mundo, aleluya, pero ellos no, no deseaban perdonar, aleluya, Dios bendiga, fíos, noracos, que le está dando, me gusta esta palabra, a su nombre, sea la gloria, ay, 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 dice la palabra, en Hecho, capítulo 3, verso 19, así que, arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados, vuestros pecados, para que vengan, de la presencia, del Señor, tiempo de arrepentimiento, tiempo de refrigeración, y Él enviará, a Jesucristo, que hoy, fue, ante, anunciado, ay, 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 que bueno Dios, que bueno, aleluya, hermano, ya estamos a punto, de terminar, esta sesión, estamos a punto, de terminar, esa sesión, y quiero hablarle, en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 21, al 35, quiero que tengan paciencia, para que escuchen, esta palabra, quiero que tengan paciencia, mamita Pérez dice, estoy entendiendo, que bueno, dice, luego, Pedro, se le acercó, y preguntó, señor, cuántas veces, debo perdonar, a alguien, que peque contra mí, siete veces, no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete, ilimitado, por lo tanto, el reino, de los cielos, se puede comparar, a un rey, oiga esto, se puede comparar, a un rey, que decidió, perdonar, el día, la cuenta, de los cielos, que le había, perdido, prestado dinero, en el proceso, le trajeron, a uno, de su deudor, que le debía, millones, de moneda, de plata, no pudiendo pagar, así que, su amo, ordenó, que lo, vendieran, junto con su esposa, su hijo, y todo lo que, poseía, para pagar, las deudas, escuche, escuche bien, oiga lo que pasó aquí, para pagar, las deudas, y el hombre, cayó de rodillas, ante su amo, y le suplicó, por favor, ten misericordia, de mí, y te lo pagaré, todo, entonces, el amo, sintió, mucha lástima, por él, y libró, y le libró, y le perdonó, las deudas, pero dice la palabra, pero cuando el hombre, salió, de la presencia, del rey, fue a buscar, a un compañero, también, siervo, que le, debía, un poco de miles, de moneda, de plata, lo tomó, por el cuello, y le exigió, que le pagara, de inmediato, el compañero, cayó de rodillas, ante él, y le rogó, que le diese, un poco más de tiempo, ten paciencia, conmigo, y yo te pagaré, le suplicó, pero, el acreedor, no estaba, dispuesto, a esperar, hizo, arretarle, al hombre, y lo pusieron, lo pusieron preso, hasta que pagare, todo, oiga, para que tú, a la persona, cuando no perdona, a él, se le perdonó, la deuda, pero él, no puede, perdonar, al otro, sigue diciendo, cuando uno, de los otros, siervo, vieron eso, se, degustó, mucho, fueron, ante, el rey, y le, contaron, todo, lo que había sucedido, entonces, el rey, llamó al hombre, al que había, perdonado, y le dijo, siervo, malvado, te perdoné, esa tremenda, deuda, porque, me lo rogaste, no debería, haber, tenido, compasión, de tu compañero, así, como yo, tuve compasión, de ti, entonces, el rey, se enojó, envió, a los hombres, envió al hombre, a la prisión, para, para que los, torturaran, hasta que, pagare, todas las deudas, eso, es, lo que, le hará, mi padre celestial, a ustedes, si, a ustedes, si, se niegan, a perdonar, de corazón, a su hermano, Dios del cielo, que poderosa palabra, declaró el señor, aquí, entonces, que es, que es, lo que yo quiero, transmitir, en esta, hermosa serie, del poder de perdón, vimos el perdón, de la perspectiva de Dios, como Dios nos perdona, a nosotros, y ahora, de la perspectiva, de como nosotros, debemos de perdonar, a nuestros hermanos, entonces, hermano, si a usted, se le ha perdonado, una, y mil veces, ¿por qué usted, tan rincorita, de que alguien, le haya hecho algo a usted, y usted no pueda, perdonarle, yo te digo, en esta noche, aprende a perdonar, o usted no sabe, amar, ni tendrá, entrada, al reino de los cielos, así que Dios, te bendiga, en esta noche, Dios te guarde, recuerda que mañana, terminamos con esta, poderosa serie, aleluya, coméntame, que tú, que tú, cuál fue tu experiencia, esta noche, escríbenos, aleluya, porque yo sé, que hay algo poderoso, que estamos sintiendo, Dios bendiga, Dios bendiga, de una manera especial, a nuestra hermana, Rodríguez, Mari, Eugenia, mamita Pérez, Fiorno Lasco, aleluya, 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 cuánta gente hermosa, hermano, cuánta gente hermosa, aleluya, José Ángel Fulgencio, Marleni Bautista, aleluya, Cintia Jacintio, aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga, hermano, a toda esa persona, que se han comunicado, que han abierto su corazón, para recibir esta palabra, de una manera poderosa, escríbanos, hermano, escríbanos, que, que pasó en su vida hoy, aleluya, como usted ve, el perdón, el perdón, hermano, no libera, cuando perdonamos, José Ángel Fulgencio, y su familia, Dios te siga bendiciendo, ese hombre fiel, 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 y la fidelidad, a Dios le gusta, se premia la fidelidad, aleluya, Dios lo siga bendiciendo, a él y a su esposa, mañana, recuerde hermano, mañana terminamos, con esta serie, el poder del perdón, mañana terminamos, con esta poderosa serie, el poder del perdón, María Estela, Martínez, Dios te siga bendiciendo, Mari, también, Dios te siga bendiciendo, Candelero, aleluya, yo quiero orar, para así, estarle pidiendo, este programa, Espíritu Santo, de Dios, en esta hora, Dios mío, yo sé, que por lo que hablamos, seremos probados, yo quiero que tú, nos des la facultad, de que si hoy o mañana, llegara el día, donde pasara alguna tragedia, en la cual, nuestro corazón, se inclinara, a no perdonar, nosotros poder recordar, esta palabra, y actuar, del modo que tú, quieres que actuemos, y no del modo, que nuestra carne, y nuestro corazón, quiere que actuemos, te pido, en esta hora, Señor, declaro liberación, sobre la mente, sobre los corazones, para que si hay algo, que lo estaba deteniendo, a no perdonar, hoy se haiga roto, Padre, te lo pedimos, en el nombre poderoso, de Jesús, explota, esa área, Dios mío, mala, y ponga una área, buena, del perdón, en el nombre de Jesús, Amén, hermanos, fue para mí, un alto honor, fue para mí, un placer, compartir, esta bella palabra, con ustedes, me pueden escribir, me pueden escribir, como que expresió, este mensaje,